29 personas, entre ellas siete cabecillas de la pandilla MS-13, fueron capturados en un operativo denominado Libertad, realizado en cinco departamentos del país la noche del 15 de marzo. Entre los capturados están personas que servían de testaferros a Saúl Antonio Turcios, conocido como El 13, y que recibían fondos de estructuras criminales para alimentar negocios, según las investigaciones. El director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, dijo que el objetivo final de la investigación es llegar a 63 bienes. El objetivo final de la investigación es llegar a un total de 63 bienes, dentro de los cuales hay 42 vehículos, seis negocios, entre esos negocios hay farmacias, un spa, comedores, una funeraria y también un total de 14 viviendas y una hacienda. El director de la institución aseguró que de esta investigación obtuvieron la información de que la pandilla MS inyecta dinero a causas sociales, entre ellas un sindicato de educación, veteranos de guerra y el movimiento de trabajadores de la policía. De este último se detuvo a un miembro activo. Ya nos reportan en la zona de Colón la detención del cabo Ricardo de Jesús Martínez, que es uno de los cinco que fueron suspendidos y posteriormente destituidos por su participación en el movimiento de trabajadores de la policía. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, este es un informe de laprensagrafica.com.